... Ser voluntario del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa... ...es una oportunidad única. Con los conocimientos que tengo de idioma... ...podré ayudar a los peregrinos que vengan de fuera. Ser voluntario sin ataduras. Los GPS y los mapas nos ayudan a orientarnos. Pero es mejor que haya una cara sonriente que no lo explique. Yo estoy jubilada y tengo mucho tiempo. Podrás conocer la figura de Santa Teresa. Y yo te cuento su historia. Se desarrollan eventos religiosos. Recemos juntos. Soy voluntario y te enseñaré todos los lugares teresianos. Aportando solo tu tiempo libre, sea el que sea. Yo decido con total flexibilidad... ...el tiempo que pueda aportar. Que actudes a los eventos de la ciudad. No vayas solo. El ocio compartido es mejor. Para enseñarles cada uno de los rincones de la ciudad. Yo soy voluntario para acoger a personas de diferentes nacionalidades y culturas. ¡Os esperamos! Ven con nosotros. Vamos a disfrutar de la espiritualidad de la ciudad de Teresa. ¿A qué estás esperando? Seguro que tienes muchas cosas que aportar. Si tienes más de 16 años, dispones de algo de tiempo libre, quieres ayudar a difundir la espiritualidad de Teresa en su ciudad y además puedes aportar aquello en lo que eres bueno, ¡contamos contigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!